¡Bravo! Y seguimos aquí festejando nuestro 15 de septiembre y Manny va a hacer... Unos sopecitos de Huitlacoche o de Cuitlacoche con salsa verde. Una salsita verde normal. Y voy a empezar por freír la cebollita con el ajo. Aquí lo tengo ya listo. A citronarlo. No te lo lleves, no te lo lleves, me queda el chilito verde ahí. Ah, verdad. ¿Listo? Vamos a citronar nada más a que tenga un color amarillito claro, como si fuera citron la cebolla, ¿no? Y aquí tengo yo ya mi Huitlacoche o Huitlacoche, de las dos maneras está permitido decirlo. Y es realmente es el hongo del maíz, que nosotros teníamos idea, que venía, que era una comida prehispánica. Ya nos dijeron que no, ni lo conocían, o sea, lo conocían, pero para ellos era un hongo. Ellos no lo comieron. No lo comieron, ¿te acuerdas que me lo dijeron? Los antepasados. Y vamos a dejar cocinar nuestro delicioso Huitlacoche hasta que tenga una consistencia como la que tenemos aquí ya listo. Y vamos a suichar, por supuesto, con nuestro aceite para hacer nuestros sopecitos. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a empezar a pasar unos sopecitos. Vamos a decir si está caliente el sope, ¿no? Le falta un poquitín. Le falta un poquitín. Recuerde que cuando vamos a hacer una fritura profunda, aunque sea lo que estamos haciendo, que sea hacer estos sopecitos, debemos de cuidar muy bien los tips de cocina, que por ejemplo, para que no absorba mucho, mucha grasa el sope, que sea una fritura con aceite muy caliente. Que ya esté muy caliente. Si no... No, no funciona. Vamos a poner el chilito verde de una vez. Rico. Ahora sí ya. Y voy a sazonar mi otro kuitlacoche, que no lo tenía yo bien sazonado. ¿Listo? Ok. Ok. Ok, Magui. Empieza a hacer la salsa verde, corazón. Sí, Manny. Vamos a ponerle salsa, salecita acá. Con tomate verde, bien lavadito, señora. Muy bien. Los que usted quiera. Cilantro muy bien lavadito, es el que estamos poniendo. Una cabecita, ¿es cabecita de ajo? Una cabecita de ajo. Una cabecita. Y dos chilitos serranos. Muy bien. ¿Te paso la sal de una vez? Gracias, Manny. Ahí voy, te la pongo de una vez. Vamos a la. Salecita, salecita. Y agüita. Y muy poquita agüita. Tú me dices, Manny. Yo creo que con esa ya. Es suficiente. Porque me gusta que esté espesita, porque mira, espérate, te voy a enseñar. Ah. Clic, clic. Ah, ok. Y vamos a hacerlo ahora como picado, un picado diferente. Que quede, este, que se sienta. Que se sienta. No tan licuado. Ya se licuó. Ya se licuó. Amortajado. Ya se licuó. No, Manny, mira, ahí todavía se ve. A ver. Ay, espérame, porque ya saben que me esperan. La secuadora. Listo. Ya se apagó. Ya está apagada. Ok, lista. Ok. Ay, te quedó muy buena. Tengo un sazón que bueno, ¿pa' qué te digo? Le gano a tu tía Patti, Manny. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo y estoy casi segura que así. Bueno. Ahora vamos a pasar los sopecitos por este aceite muy caliente. Ok. Miren. Entonces nada más entra y se fríe. No va a absorber. Perdón. Perdón. No absorbe mucho, mucho. Ok. El que sigue, por favor, sí. El que sigue. Vea unos que no estén de este, por ejemplo. Muy lindo. Que no estén tan porositos. Qué rico. No les voy a poner ni frijoles ni nada, porque si le pongo frijol, el sabor del huitlacoche es muy gourmet. ¿Usted lo sabía? Fíjese que es muy... Antes era muy caro, ahora ya lo podemos conseguir hasta en lata, pero antes... ¿A poco era muy caro, Manny? Sí. Fíjate que sí, era hasta complicadito para encontrar, ¿eh? Uy, clacoche. Mira nada más. Ajá. Ahí está. Vamos a voltearlo. Vamos a ir sirviéndolos. Mira nada más, qué delicia. No les ponga frijolitos ni nada, ¿eh? ¿Ah, sí? No lo necesita, no lo necesita ni nada. ¿Qué te pone? Le vamos a poner tantito queso cotija. Ay, qué rico. El queso cotija le da un sabor delicioso. Qué rico. Ya el brócoli, ¿qué es el comercio? Y voy a hacer dos presentaciones. A mí me encanta el brócoli porque todo le gusta, todo. Y voy a hacer dos presentaciones. Usted va a hacer como usted lo quiera hacer. ¿Cuál es la otra? Fíjense que tengo lechuga, ¿no? Tengo lechuga. Entonces podría ser uno con lechuga y uno sin lechuga. Y pueden ser opcionales como usted lo quiera, ¿no? Qué rico. Bastante bien serviditos. No me le vaya a decir, ay, no. Que se sepa que son de huitlacoche. Entre fogones estamos, ahora sí. Lechuguita. Lechuguita. Porque alguien me pidió con lechuga, ¿no? O sea, puede ser que alguien le guste la lechuga. Sí, claro. Hay alguien que no le guste la lechuga. Y ya. ¿Les vas a poner la salsita o ya después? La salsita se la ponemos a quien sea opcional. A su gusto. A su gusto. ¿Te parece? Me parece. Unos sopecitos de huitlacoche o cuitlacoche con salsa verde. Están espectaculares para hoy en la noche. Podemos recibir nuestras visitas con esto. Y es una delicia. Quiero la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.